buenos días en hoy he hecho un directo en mi cuenta de instagram y he decidido también compartirlo en youtube y nada y para no tener que grabarlo dos veces pues se aprovechó ese mismo directo para subir más o no como indica el título va sobre los tarados que hay en las redes sociales nada adelante vídeo a ver si entra alguien y mientras entra alguien quiero mirar una cosita en facebook pero estoy aquí y nada a ver si entra alguien porque me gusta porque tengo varias cosillas que comentar y hablar sinceramente y nada a ver si alguien se conecta y quiere hablar conmigo un poco y si no pues mira oye pues lo dejo lo dejo guardar directo 24 horas y nada también comentar que este vídeo lo voy a dejar también lo voy a subir a mi canal de youtube y a partir de ahora pues voy a hacer eso voy a hacer la dinámica de intentar por lo menos una vez a la semana hacer un directo aquí en instagram hablando sobre cualquier tema y a la vez también subirlo pues a mi canal de youtube que su sigue xxl y nada porque yo sé que no todo el mundo que me sigue en mi cuenta de instagram ve mis vídeos al igual que no todo creo esta ya es mi opinión de que no todos hola lucia de que no todos los que ven mis vídeos siguen mi cuenta de instagram y todos yo creo que lo pagan por el puto forro de que yo avise que subí un nuevo vídeo porque creo que nadie creo que nadie sabe mis stories mis post y tal pero mis vídeos creo que se hace fanfifla totalmente menos mi lucia que es la mejor que se lo veto que se lo veto mi instagram mis vídeos de youtube joder que fuerte creo que eres la única bueno pues he llegado un punto en que facebook me aburre considerablemente y hay mucha gente así como súper estúpida súper fake ya lo sé que lo he estado hijo mío yo también lo sé que lo he estado y la verdad que te lo agradezco si eres como mi gran hermana pues nada pues he dicho que en facebook ya es que paso de entrar porque es que hay demasiada gente estúpida demasiado falsa y aparte es que me aburro es que me aburro considerable me aburro considerablemente es que aparte es que últimamente me pasan cosas subrealistas o sea subrealistas es que yo no me lo explico o sea tengo que tener cara de todas las putas movidas vengan a mí toda la gente rara vengan a mí pero bueno voy a contar pequeñas historietas que yo me río pero es que llega un punto en que dices madre mía digo como están las cabezas o sea las cabezas están fatal fatal bueno hubo una época en la que siempre me pedía amistad supuestos marines supuestos soldados americanos y tal que casualmente todos eran viudos estaban en africanistán o en irán o en siria o en una plataforma petrolífera viudos sus mujeres habían muerto de cáncer todas o sea es que esto ya era ya es el colmo y de buenas a primeras yo es que me acabo riendo porque estas cosas yo me las tomo a risa pero es que hay gente o sea hay gente que les cree nada que oye que mía que te quiero mucho que te amo que quiero casarme contigo digo digo por supuesto o sea no me conoces de nada no sabes nada de mí ni de mi vida ni de mi forma de ser y o sea nada o sea me acabas de pedir amistad amistad que he cancelado automáticamente y ya bueno ya ya es que me amas ya soy el amor de tu vida y yo me quedo y digo si claro digo es que tú te has fumado aquí unos cuantos porretes a ti y así se les va de aquí un huevo y nada y intentan hacerte la pelota y es que antes no se lo contestan nunca y de buenas a primeras de repente es que su hija está enferma o sea pero enfermísima y necesitan dinero para pagar el hospital sí también pierdo matrimonio oye digo ahora mismo y tú me voy a casar contigo ahora ya en este preciso instante me voy a casar contigo o sea no tengo otra cosa mejor que hacer que dejar a la persona a la que quiero con todo mi corazón para casarme con un desconocido que me de dos a ver y y y nada a uno de hecho le solté esto que quería más a mi perro que un desconocido y me soltó que porque si tanto quería a mi perro y no a él ¿por qué no me iba a ir a la iglesia y me casaba con mi perro? o sea te quedas diciendo o sea esto ya sí sí que por qué no me y la digo pero ¿cómo voy a sentir algo por alguien aunque sea una amistad si no le conozco absolutamente de nada no sé quién coño es y encima siempre piden dinero bueno y bueno y también una otra cosa que siempre dicen es que ellos cobran un montón de dinero es feciante boda con me caso con mi perro ahora mismo y nada que ellos ganan un montonazo de dinero pero como están destinados en Siria en Pakistán en Irán o en una plataforma petrolífera pues no tienen acceso a sus cuentas bancarias entonces claro necesitan dinero o pagar la factura del médico de sus hijos que se están muriendo y nada ya el último es que ya es que ya me estuve riendo hasta decir basta es que quería que se le había roto el móvil y quería que yo le regalase un móvil pero no cualquier móvil sino el último iPhone de última generación y tal porque no se lo podía pedir a la empresa ojo que este pavo se supone que era que era americano está en la petrolífera supongo que por como México supongo que sea por el Golfo de México su hija estaba estudiando en Canadá ojalá como si Estados Unidos no tuviese universidades y estaba en Canadá estudiando que de repente estaba súper enfermísima y quería que le mandase el último iPhone ojo eh a un amigo suyo en Nigeria que ya si eso la empresa que aunque no era trabajador de la petrolífera su empresa le iba a pagar el viaje al amigo para ir hasta México para verse y dar el móvil o sea algunas historias dices digo en serio es que habrá gente que todavía pique que todavía les mande un móvil les mande dinero y te queda en fin bueno ya es que ya lo de ayer así tengo historias destapadas y regaladas y nada el último de ayer un pavo y tal que se había ido o sea de Barcelona se había ido a Manchester a vivir y tal y que decía que yo le gustaba un montón que no dejaba de pensar en mí que no sé quién coño era el colega o sea no había hablado con él en mi puta vida o sea no lo tenía que ver en Facebook ni nada de nada y que no podía dejar de pensar en mí digo pues nada digo pues hijo o sea has visto mi foto de Facebook has visto esta cara bollete con estas cejas super anchotas y te ha dado un palpitazo y te se enamora de mí a tope bueno no sé por qué se ha puesto en pausa el vídeo digo en directo bueno lo que estaba diciendo que quería tener una relación conmigo y tal y de repente yo leía los mensajes pero ni le contestaba y digo otro que ha salido del manicomio de Arkham creo que han visto la serie de Gotham sabrán de lo que de lo que estoy hablando y nada y nada me bloqueé digo pues nada digo trabajo que me ha librado a mí el pavo este que yo creo que tendría que rondar perfectamente los 50 años si no más y Arkham City efectivamente y me bloquea digo pues nada digo menos mal que no le he dicho nada bueno me ha librado a mí de seguir leyendo las historietas estas super creepy de bueno yo es que me parto con cierto tipo de gente me bloquea y al par de horas y tal me habla y dices que no puedo dejar de pensar en ti te he bloqueado porque si me enamoro de ti no sé si te voy a conocer y al final es que ya me cansé y dije digo de qué coño digo de qué coño me estás hablando o sea no te conozco de nada no he hablado contigo ni un triste hola no sé nada y a veces digo digo además es que digo es que tengo pareja o sea no te estás dando cuenta de que no te estoy contestando estoy pasando de tu puta cara digo no no te saltan las alarmas de que paso y nada o sea decirme cosas así que guapa eres que no dejo de pensar en ti bla 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 y en cuanto le dije que eso que tenía pareja y tal y que no le conocía nada y que pasaba de él como es mierda me suelta déjame en paz digo pero coño si es que si es que ni he hablado contigo nunca orco puta gorda de mierda y tal mirado en el espejo y me volvió a bloquear una amiga bueno es que también me estuve riendo nada a partir de ahora voy a insultar a la gente a partir de de iconos y dale mando un icono de vete a cagar al tren con iconos chico no es que hay cada bueno espérate no sé hay cada zumbao y es que es que encima se piensa que por insultar gratuitamente o sea van a ofender o sea yo es que a mí los insultos y tal me los paso por el orto o sea es que me dan igual o sea no me ofenden ofende el que puede no el que quiere o sea yo ya sé a ver yo ya sé que estoy gorda gracias ya lo sé no hace falta que un gilipollas o un loco o un desconocido me diga que estoy gorda porque hola tengo ojos por el momento no estoy ciega y sé que tengo también un ojo más abierto que otro hola ya lo sé me veo he vivido convivido con mi cuerpo casi 38 años en julio efectivamente eso eso como para no saber esas tendencias a partir de ahora los insulto para ser apart con emojis o iconos y nada joder coño ya conozco mis defectos físicos ya sé que aspecto tengo hola me veo en el espejo todos los días o sea sé que este ojo lo tengo o sea este ojo lo tengo diferente a este que estoy gordita ya lo sé perfectamente y me la refa y me la trae el pyro que tengo aquí esto como un día aquí y coño si no te gusta no me mire o sea yo es que lo flipo o sea es que ellos entran como a matar en plan pulpo en plan en plan pulpado en plan locos en plan taraos y cuando les dices que no ya es que ya se yo creo que se creen verdaderos dandis y verdaderos ligones del mundo o sea y y no les entra en la cabeza que una tía les diga que no y que no van a caer tampoco si lo que oye es mi pájaro que está como una puta cabra diría piripipi piripipi pues nada pues esas son las chorradas que quería contar hoy y tal que esto da para una story tan súper larguísimo cada uno de ellos con conversaciones incluidas porque vamos en fin y que más bueno eso que intentaré o sea intentaré hacer directos por instagram hablando de de lo que a mi me dé la gana o de lo que os apetezca hablar me da igual y también si veo que me sale un tema así interesante y da copa subirlo a youtube pues está aprovechar el mismo directo en lugar de grabarlo dos veces porque lo veo absurdo y lo subiré también a youtube pues ya está voy a seguir trabajando que hay cosas que hacer y tenía ganas de soltar todas las tonterías que la gente está zumbada está verdaderamente taradísimo tarada bueno gracias lucio por ser mi única espectadora en el directo y espero que te hayas reído por lo menos mínimo que te hayas